Música Uno empieza, toma un elemento, arranca la historia, otro lo sigue, todos siguen la historia, se suma el tercero y el cuarto. Ok, listo. Voy a repetir, voy a terminar. Voy a cuarto año de la secundaria. ¿Quién soy? No, 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 no. ¡Vamos! Como un equipo, como un botiquín, una cosa así La pulsación interna, digamos, de algo que viene y es muy fuerte Soy Elisa Manfred, bueno, me lo prestan a los reyes Yo soy Nacho, está Manfred Yo me llamo Lucía Mi nombre es Giselle Beltramina Mi nombre es Felipe Martínez Carbonell Hola, soy Agustina Pacini Actuar, adelante de la cámara Ganar algún Martín Fierro Que el sol nos une Taller de experimentación Estoy estudiando teatro Era el moncito La estrella oral Para mí, ¿puedes tirar el pie? Usted está invitado a correr la maratón Somos la 515 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!